Por otro lado, el negro Araiza. Oye, el negro Araiza dio una declaración que llamó mucho la atención, que no se arrepiente de haber sido infiel. Raúl Araiza desata polémica al hablar de su infidelidad y de no estar arrepentido. Dice, obviamente, sí fui muy sabido. La verdad, me equivoqué. Cuando no hay evidencia hay que aceptar el error que en mi caso tuve. Probablemente sí, pero lo que sí hice fue disculparme por faltarle públicamente al respeto. También dijo, volvimos a intentarlo, pero el daño ahí quedó. O sea, con su pareja, con su esposa. Me equivoqué. Es lo más desagradable que he vivido en mi vida porque exhibí a la mamá de mis hijos. Son errores que cometo y que cometí y que le llama error a él, le dicen algunos, le llama error a una relación de años y una infidelidad no es un error, no es un error, es una decisión. Me reclaman en redes sociales. Pues más que nada, lo que pasa es que sí, fue una relación muy larga y una relación que no se cuidaban porque muchos en el medio lo supimos. O sea, muchos en el medio, antes de que estallara la bomba en la revista, ya lo sabíamos porque no había precaución. Es como también Pedro Ferriz. ¿Te acuerdas cuando se destapó la infidelidad de que andaba con una joven? Sí. Pues en su oficina yo lo vi y era muy evidente. O sea, que la gente en imagen televisión lo vio siempre. O sea, todo el mundo lo veía. Solo que de repente estallan igual el tema de Raúl. De Raúl. En el gremio, sus compañeros lo sabían. Entonces, no fue así como de, ay, fue un errorcito de un día. No, pues yo creo que una relación de años no es un, no necesariamente es un error. No, y ya se involucran sentimientos porque es una aventura de una noche, pues es sexo, pero años quiere mínimo cariñito si hay. Exactamente. Y esa relación fue de años y antes de esa hubo más. Entonces, Raúl, Raúl. No, yo creo que. Capaz que fue el gran amor de su vida y por eso no se arrepiente. Pues sí, en una de esas, ¿verdad? Y por qué no. Dice Greg, nos manda para la croqueta del guapo Tomasito. Tú muy bien, tú muy bien. Muchas gracias, Greg. Saluditos. Y el feliz. Y el feliz, el Tomás feliz. Oye, y luego...